OLEOTOLEDO se convierte en la primera entidad asociativa prioritaria de interés regional, ya que factura más de 25 millones de euros y podrá recibir las ayudas de la línea focal. Se va a convocar el martes que viene el Consejo de Gobierno, dotada con 70 millones de euros. Es la línea focal y este proyecto, por ser de una entidad prioritaria, como estamos diciendo, va a tener mucha más ayuda que si no lo fuera. Y se van a beneficiar de él, no solamente OLEOTOLEDO, sino las 40 cooperativas de primer grado y todos los olivicultores que forman parte de este grupo. 40 empresas ubicadas en todas las provincias de la región, excepto en Guadalajara, y que también contempla cooperativas madrileñas. Martínez Arroyo dice que es un paso claro hacia la integración comercial de las cooperativas y que esta es la estrategia más importante del Gobierno, cooperativas más grandes y con más capacidad de negociación. La nueva entidad asociativa prioritaria de interés regional comercializará con dos nombres, OLEOTOLEDO y CARPETANIA. Hoy logramos una de nuestras metas, que era que se nos conozca, que se nos reconozca como entidad prioritaria, prioritaria para que nuestra cooperativa asociada, nuestros agricultores asociados a estas cooperativas, pues tengan las ventajas. El reconocimiento oficial de esta nueva cooperativa se ha hecho en la Junta General Extraordinaria de OLEOTOLEDO, celebrada hoy en la sede de la Caja Rural de Castilla-La Mancha, y para su presidente ha sido histórica.